Segundo punto, otra curva del camino, si esta es la primera curva, es decir, el hombre crea a los dioses, ahora viene la antítesis, la línea va por aquí, entonces esta es la tesis, el hombre crea a los dioses, esta es la antítesis, los dioses crean al hombre. Viene un momento en que el hombre está pensando, los dioses son de tal categoría que no es que ellos están aquí y yo estoy aquí, sino que es que ellos están aquí y yo estoy aquí porque ellos me han puesto aquí. Ahora viene la antítesis, los dioses crean al hombre, y entonces el hombre está en manos de los dioses. Segunda postura, esta está mucho más cerca de nosotros, esto es desde el Neolítico para acá, hace diez mil años, no más. Yo soy criatura de los dioses, los dioses, que estaban muy bien por allá arriba, un buen día, pues jugando, se entretuvieron y crearon el hombre, que soy yo. Entonces, ¿qué tipo de relación hace? Si el hombre creador de dioses les tiene reverencia y les tiene temor o tabú, los dioses creadores del hombre, o sea, el hombre que sabe que ha sido creado por los dioses, ¿qué actitud toma? Primero, de hombre creado, es decir, el hombre sabe que debe su ser a los dioses, es decir, que el hombre creado por los dioses ya no debe ponerse así, sino así. Este es el toldo, este es Dios o los dioses, este es el hombre, y el hombre creado por los dioses se siente así. Está colgado de Dios, que le ha creado, por una cuerda. Es decir, que si estamos aquí, es que estamos colgados de Dios. Y claro, y el hombre piensa, y si Dios por allá arriba un buen día, se levanta de mal humor y hace clas, y corta la cuerda, ¿qué? ¿Por qué? Pues se acabó. Eso se llama la dependencia de los dioses. El hombre creado por los dioses depende de ellos. Depende, pendere, en latín es estar colgado, exactamente. El hombre está colgado de Dios. Este es un gancho, ahora lo explicaré porque es una de las mejores definiciones de religión. El hombre está colgado de Dios. Y entonces, entonces le debe todo el lugar que ocupa, que el hombre primitivo no había adivinado, e incluso su propio ser. Porque si Dios cortara por aquí, el hombre se hunde en el vacío, se pierde. Digamos pues que en el segundo punto, en la antítesis, en el meandro segundo, donde el hombre se siente creado por Dios, es decir, dependiente de Dios, sabe que depende. Y aquí nace una cosa muy curiosa. El hombre dice, notar que esto que corre tanto son cientos de años, y miles a veces. El hombre dice, o sea que Dios me ha creado, y yo dependo de él porque si él que me ha creado cortara, pues yo me hundo. Consecuencia, yo necesito a Dios. Claro, dependo de él, estoy colgado de él. Y necesitar a Dios, estar colgado de Dios, ¿qué significa? Significa dos cosas. Primero, ven como esto ahora se transformará en positivo, claro, como esto lo que estoy explicando es al revés de lo que he explicado, es decir, la antítesis es lo contrario de la tesis. Si ahora era reverencia y temor, es decir, una distancia de los dioses, ahora el hombre hace lo contrario, busca los dioses. Como la despensa está en ellos, como yo dependo de Dios, entonces lo que hacer es acercarme a él. Lo contrario, ¿ves? Aquí teníamos distancia, mira, reverencia con los dioses, no toques los dioses, tú quédate en tu sitio, no te acerques demasiado porque esto quema. Este es el hombre primitivo de la tesis. La antítesis dice, si Dios es mi creador, entonces cuanto más cerca de él, mejor. La antítesis es lo contrario de lo de antes, otra experiencia, que también llevamos dentro todos, todos la llevamos dentro de esta experiencia. Yo quiero ser amigo de Dios, porque dependo de él, entonces hay que acercarse a él. ¿Y cómo se acerca uno a Dios? Esto tiene palabras propias. ¿Cómo se acerca uno a Dios? Lo primero, por el sacrificio. ¿Cómo hago yo para que Dios sea mi amigo? Insisto en que estamos aquí en lo contrario, ¿eh? Ahí decíamos, ¿cómo hago yo para que Dios no se entere demasiado que yo existo y me deje en paz? Para no llamar la atención de Dios. Como uno que se mete en la muchedumbre y se cuela por dentro, porque no le vean. Igual. El hombre primitivo dice, los dioses no hay que atacarlos. Mejor, tú déjalos en paz, quédate lejos, desconocidito, no demasiado de nada, y así los dioses te olvidan, pasas desapercibido. Él de ahora dice lo contrario. Si Dios es el que me ha creado, lo que interesa es acercarme a él. ¿Cómo? Sacrificio lo primero. ¿Qué significa sacrificio? Bueno, igual que tú pides favores a los demás. Con que tú seas amigo de otro, le hagas algún favor o el otro te encuentre disponible. Cuando te necesite, tú tendrás al otro disponible. Con los dioses pasa igual. Ah, pues entonces, claro, yo he de ser amigo de los dioses. El Génesis que corre tanto en Caín y Abel ya nos pone la segunda etapa. Ya sabéis, Caín y Abel son neolíticos prácticamente. Ya estamos en la etapa del hombre segundo, del hombre que se acerca a Dios y dice, ¿cómo seré yo amigo de Dios? Hombre, pues claro. ¿Qué es lo mejor que tengo yo en mi ganado? Esta vaca, pues la mato y la dedico a los dioses. El sacrificio. Esto dura todavía. O, por ejemplo, este dinero. Bueno, pues lo doy a los dioses o a la casa de los dioses, al templo, a sus empleados, es igual. ¿Ven? El sacrificio es una forma de tener a los dioses de nuestra parte. Todo lo contrario de aquí. Aquí, los dioses lejos, que no se enteren y que nos dejen en paz. Aquí, lo contrario, los dioses cerca. De ellos dependemos. Entonces, yo he de ser amigo de los dioses. Y esto se hace haciendo favores a los dioses. Y si sientes que los dioses te piden algo, no se lo niegues, porque así serás amigo de los dioses. Y aquí nace, junto al sacrificio, una palabra que se llama la magia, de la cual padece la religión todavía hoy. Tampoco está superada esta etapa. ¿Qué es la magia? Como no tengo definida la palabra religión, adrede, porque la dejo para la síntesis, la digo rápidamente. Si religión significa que estamos con los dioses, no digo más, magia significa que, como yo necesito de Dios, hay una fórmula secreta para tener a Dios de mi parte. Son mágicas, por ejemplo, las pinturas de Altamira. Cuando tú logras pintar o decir el nombre de un dios o de un animal totémico, entonces lo posees. Esto es muy importante, porque el hombre primitivo ha vivido, pues, dos millones de años. Hasta nosotros, en esta idea. Cuando uno logra saber el nombre de una cosa, la cosa es suya. La cosa es suya. Todavía lo practicamos hoy. Yo no puedo decir a ninguno de ustedes, tú te llamas Pepe. Y me dirán, ¿y tú quién eres para ponerme a mí un nombre? Pues, claro, como no eres mío, que a mí los padres le ponen nombre a su hijo, porque es suyo. Y por eso Adán en el paraíso pone nombre a los animales. Dios hizo desfilar ante Adán los animales, y Adán les ponía nombre, un león, un tigre, un perro, una mosca. Eso significa que él es dueño de los animales. Y si tú vas por la vida y tienes una enfermedad y que no logran diagnosticar, te mueres de pena. ¿Qué será? ¿Qué pasa? Vas a un médico y dices, usted tiene un paz. Ya está. Ay, ya sé lo que tengo. Oye, no te han curado, ¿eh? Pero ya te han dicho el nombre, ¿ves? Ya te han dicho el nombre, ya parece que la enfermedad está controlada. Con el nombre solo. Claro, es que la religión sabe que el que lograra decir el nombre de Dios, lo tiene de su parte. Por eso Dios no se puede nombrar. Pero eso ya es mucho más nuevo. Si logras, si tú sabes el nombre de tu Dios, Dios está de tu parte. Y esto se llama magia. Por eso el segundo mandamiento prohíbe hablar de Dios o nombrar a Dios en vano. Porque es magia. Los que invocan a Dios. A Dios no se le puede invocar, ya veremos, hay que explicarlo, ¿eh? No se asusten. A Dios no se puede llamar por su nombre. Dios no tiene nombre, porque saber el nombre de Dios y manipularlo significa, claro, ponerle nombre, tenerle en la mano. Bueno, pues la magia en la religión es una cosa muy larga. Religión significa que el hombre está en manos de Dios. Ahora lo diré. ¿Verdad que sí? Lo acabo de decir en la segunda etapa. Dios me ha hecho, luego me tiene. Hombre, a ver, luego yo estoy en manos de Dios. Esto es religión. Cambio magia es lo contrario. Hay mucha gente que le crea la magia y la religión son semejantes, o están al lado. Es lo contrapuesto. Religión es que el hombre está en manos de Dios. Magia es que Dios está en manos del hombre. Y el mago, el mágico, es aquel que dice, yo sé conjurar a Dios, que es que viene un temporal. Mira, sacas a Santa Bárbara y los dioses se aplacan. ¿Qué te parece? Tiene una epidemia de vacas. Invocas a San Antón, se curan las vacas. Esto es magia. Otros, por ejemplo, tú tienes, yo qué sé, una enfermedad que no sabes, pues rezas siete días a un Padre Nuestro a las siete de la mañana, te curas. El hombre desde siempre ha intentado y creído que hay maneras de coger a Dios y manipularlo. Muchas religiones de la Tierra hoy no han pasado de aquí. Incluso muchas formas del cristianismo. Coger a Dios y manipularlo. Si yo pudiera tener a Dios en mi parte, es muy amigo, decir, Señor, ahora me voy a jugar un millón en el gordo de la Navidad. Que me toque. ¿Qué quieres y me tocará? Y Dios dice, pues, me dices una misa cada día. Entonces, la misa, te toca el gordo. Esto es magia. Y uno piensa que las conjuraciones mágicas no se han superado. No solamente por esta cuestión, bueno, sin mezclar el miedo de antes, el tabú famoso, verán, por ejemplo, tenemos un enfermo en casa. Está claro que hemos de hacer oraciones. Yo no hablo en contra de esto. Estoy describiendo una etapa de la humanidad. Luego veremos todo esto resumido, sobre todo en cursos sucesivos. Ahora estamos describiendo y ni siquiera criticando. Repito, que estamos hablando de nuestros abuelos que viven dentro de nosotros y que nosotros, por tanto, trabajamos ahí. Tenemos mucha tendencia a manipular a Dios. A veces nuestra oración no son ganas de que Dios haga de nosotros lo que quiera, sino que nuestra oración son ganas de hacer nosotros lo que queremos de Dios. Esto es evidente que es todo lo contrario de la religión, está claro. Y oras para que Dios se avenga a tus deseos. Esto es magia, esto no tiene que ver con la religión, es la antípoda de la religión, es lo contrario. Bueno, pero la humanidad ha dedicado siglos a tener de su parte a los dioses y de hecho hay gente especializada en todas las religiones, los chamanes, los curanderos, los curas que tienen a Dios de su parte y encima lo manejan. Qué horrible. Esto sí que es magia y esto sí que es antireligión. Bueno, volvamos al tema. Repito que la magia que muchos confunden con la religión es lo contrario. Si la religión es como diremos en la segunda parte que yo estoy en las manos de Dios, magia es lo contrario, Dios está en mis manos y yo sé cómo manipularlo, yo sé que sea Dios. Los viernes de cada año no comes jamón, al final cuando te mueres te lleva al cielo. ¿Qué tendrá que ver el cielo con el jamón? Yo sé, eso lo sabe mucha gente, yo sé que si tú vas en un avión y cuando despegas que es lo peor, te santiguas, el avión no se cae. Y hay gente que ya se ríe de esto pero todavía no lo ha superado en los aviones, los aviones son sintomáticos hoy en día, sobre todo se mueven un poco. Tú verás gente que se sienta en el avión, se pone a leer y cuando viene el momento peligroso empieza a arrancar y el ruido a tope. Esta persona me empocó a decir. Pura magia. Una de dos. Tú crees que los dioses si te santigua te amparan, pues santíguate, que se vea bien, qué vergüenza, oye. Ahora, si no lo crees, pues no te santigües, pero no te quedes en la mitad y haces el guiño, con lo cual no haces el ridículo y tienes a Dios de tu parte, de forma que si el avión se cae, no te la pegas. Esta es magia. ¿Ven con ejemplos de hoy lo vivo que está en nosotros, lo que anduvieron nuestros padres en la antigüedad? ¿Ven cómo somos herederos de dos millones de años de experiencias humanas sobre los dioses? O en la primera etapa, los dioses creados por el hombre ante los cuales hay que tener mucho respeto y no se puede violar nada de ellos, tabú. O segunda etapa, más corta, pero más cerca de nosotros, que es esta otra. Dios me ha creado, yo dependo de él. Muy bien. Y por tanto, hay que hacerse amigo de Dios, como sea, como sea. ¿Y como sea qué? Pues es curioso, el cristianismo lo tirará abajo todo esto, noten que el hombrecino de aquí no le hemos tocado para nada. Este hombre dice, ¿cómo me haré amigo de Dios? Bueno, pues hace la estrategia o con la magia, con jurando, con una oración en extremis, con dando algo a su templo, a su iglesia, haciendo un sacrificio, a veces humano, claro, por ejemplo, los dioses pueden pedir, mira, tú vas a vencer esta batalla, pero del enemigo no quiero que te quedes nada. Pasarás a cuchillo viejos, mujeres y niños, a Malek, en los israelitas. No quiero que te quedes nada. Esto dice los dioses, lo siente el hombre. Entonces el hombre que quiere ser amigo de los dioses, voy a hacer el sacrificio, he conquistado esta ciudad, formemos a la gente ahí delante de la pared y a cuchillada la matamos, porque yo no puedo apropiarme de cosas que son de los dioses, yo quiero ser amigo de Dios. O sea que la amistad con los dioses, como veremos en Búber, ahora en empezar la segunda parte, puede llevar incluso a sacrificios terribles, pero por amistad con los dioses, es decir, yo soy capaz de matar para que los dioses estén de mi parte. La guerra santa. Pregúntenle a Jomeini, ahora ya supongo que ha visto la verdad, o pregúntenle a nuestros reyes, abuelos nuestros del siglo XIII, XIV, XV de la reconquista española, que también era guerra santa. No digo que la reconquista está mal hecha, digo que si creyeron con ello que hacían un servicio a los dioses, sí que se equivocaron. A los dioses con guerras no se les sirve para nada. Pero sin embargo, el hombre puede creerlo, que para tener a Dios de mi parte, yo he de hacer un sacrificio, matar a los enemigos, por ejemplo, de Dios, está claro. Bueno, con esto hemos llegado al quizá lo más difícil de esta lección de hoy, que resumiremos en la segunda parte. Retengamos que llevamos dentro y que no hemos superado estos dos puntos, o el temor de los dioses, que no se pueden tocar, que queda lejos de nosotros, pero que han sido más siglos y tiene por tanto más gotas de sangre dentro de nosotros. O la segunda parte, Dios crea el hombre, que hace más poco tiempo, pero como está más cerca e incide más quizá, que esta sí está viva en nosotros y es que los dioses o Dios nos ha creado y lo que interesa es pues tener el pesebre disponible y el pesebre es Dios, comemos en su mano. Entonces, ¿cómo seré yo amigo de los dioses o de Dios? Y viene la religión de sacrificio, de magia, etcétera. Y digo y termino, noten como este hombre que quiere ser amigo de los dioses se pone cosas exteriores, matando una cabra cada año, a Dios le tengo de mi parte, haciendo un ayuno cada viernes le tengo de mi parte, santiguándome en momentos de peligro, a Dios le gusta mucho y le tengo de mi parte, sacrificando a un hijo mío y haciéndole cura aunque no tenga vocación, es de mi parte. Esto, la Edad Media era así.